Espérate, me está tirando a mi, no me tire todo a mi Esto es para mi, me quedó el basto 1 Rojo Lo vi Basto 1 8 No, pero tirate eso o no es para ella No, pero tirate eso o no es para ella Tú no vas, doy Habla, habla Por eso No vas, tú sí No vas, tú sí No vas, tú Están jugando con mi mente Bitch ¿Lo yo? Sí, vas, tú Gané Puta No, pero tú tienes que ser jugado No No, no, no Yo no te quiero, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ah, cuéntale que tuviste que estar No, no te quiero No, no te quiero No te quiero No te quiero Imagínate Déjame abrazar ¡Gracias!